¡Aplausos! Gregorio, de pena hermano. Of the congas. All star conga player, percussionist, Juan Paquito de Rivera, un honor tocar con él. ¡Pernel Saturnino! Obviamente es un honor tocar con todos ustedes, ¿cierto? En el bazo, el cine de la band va a dejar, todos los reglas. He jugado mucho con él en Holanda. Tremendo bajista. Tremendo amigo también. Un aplauso muy fuerte para Ernesto Baz, por favor. Y su hijo Sergio, aquí adelante. ¡Feliz! En el piano, creo que es un héroe aquí, en Curaçao. Quiero un aplauso muy fuerte para Arnel Salzba. Y nuevamente quisiera presentarles los cantantes que hacen esta noche una noche inolvidable, pregonando así, sabrosito. Después también quisiera invitar a otros músicos, no sé si trajiste la trompeta, pero va. Bueno, Julito, es que yo te conozco como Julito el Guajiro, pero pues me da como pena así, listo, tal cual. ¡Julito el Guajiro! Bueno, una buena noticia. Estoy estudiando la escuela y cinco idiomas. Venezolano, Mexicano, Colombiano, Dominicano, Cubano. Espero que todo lo que dijo me haya hablado más de mí. No, yo no he hablado en alegrías. Pero i he oído Diego. ¡Te he oído! Yo estoy viendo... ¡Gracias! 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 ¡Déjame así, déjame! ¡Solo me causas mas dolor! ¡Déjame así, déjame! ¡Solo me causas mas dolor! Déjame así, déjame, solo me causas más dolor Déjame así, déjame, solo me causas más dolor Déjame, ya te lo pido, no me hables más por favor Cállate y no me comentes que tus palabras solo me causan más dolor Déjame así, déjame, solo me causas más dolor Déjame así, déjame, solo me causas más dolor Al principio yo lloré, porque tú ya habrías sido Qué triste que yo te hiciera, no te quiero que tú no me habías querido Déjame así, déjame, solo me causas más dolor Déjame así, déjame, solo me causas más dolor No sé decirte cómo fue Déjame así, déjame, solo me causas más dolor Que de ti me grita, ay, yo ya me enamoré Déjame así, déjame, solo me causas más dolor Por tu parte y dejaste llorar, cantaré Palmas, necesito palmas Clap your hands, everybody, run Dejame así, déjame, solo me causas más dolor No sé, déjame, solo me causas más dolor Déjame así, déjame, solo me causas más dolor